Marcelo, ¿estabas pensando en el siguiente carrera, estabas pensando acerca de él o no estás pensando para nada? ¿Cuáles eran tus pensamientos en tu siguiente carrera? Pues yo no estaba pensando de que... No, pues estaba pensando de que nada más necesitaba ganar el juego a todo lo que dabas, de echarle todas las ganas y a él. Marcelo, ¿cómo trabajaste a los rivales? ¿Cómo estuviste combinando tus fiches durante el juego? Bueno, this is for Marcelo. Marcelo, ¿cómo are you working the hitters? ¿Cómo are you working all your pitches throughout the game? Pues estuve trabajando lo que me cacho en el pedido, esquinas, estabas tirando el correr, curva y recto. Para Luis, ¿tú sí estabas pensando acerca del siguiente carrera? ¿Hay algo que tú estabas tratando de hacer para ayudar a Marcelo en el siguiente carrera? Bueno, a manejar bien sus picheos, no equivocarse y que no piense en eso para que siga pichando como estaba pichando también. ¿Y tú estabas pensando en el siguiente carrera? Pues sí lo estaba pensando de si la Marcelo va a ser hittero, pero es bueno, ¿para qué le decimos? Yo no diría, independientemente de la victoria, si a usted le hubieran dado a escoger entre jugar contra Japón o contra Curacao, aquí no hubiera surgido. Coach Novera, regardless of the victory, if you had to choose who you wanted to play, was it Curacao or Japan, who would you have chosen? Pues eran rivales o son rivales, yo creo que en iguales circunstancias, pero pienso yo que Curacao se queda mucho con la curva y a Japón se va mucho con el picheo de rotación. Entonces yo creo que así como estamos, estamos bien con Japón.